Música Hoy es miércoles 31 de mayo del año 2023 Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Ay, doctor, yo estoy abierta a lo que me pueda sanar, a lo que me pueda ayudar Yo he estado haciendo unas, pues he estado con psicólogo porque yo tengo como muchas enfermedades psicosomáticas Pues ya los médicos me dicen, usted ya tiene que manejar el tema con psicólogos, con medicina alternativa Para el estrés, para la ansiedad Pero despacio, hasta ahora yo no he escrito nada porque usted no me ha definido Yo la estoy escuchando porque usted está disparando ahí como una metralleta Entonces, ¿qué escribo? ¿Ansiedad? Ah, doctor, no, yo aquí tengo una buena cantidad de cosas Ah, pues sacla, empieza a leer y yo empiezo a inscribir Sí, vea, por ejemplo, yo aquí en migraña, la migraña me está dando muy fuerte ¿La quitamos toda? Ay, sí Listo, toda así de like La quitamos, ¿qué más? Eh, yo me voy a ir de la cabeza hasta los pies, vea, tengo migraña, sufro de rinocinocitis Muentico que eso está muy bonito, muentico, muentico, eso está muy bonito Sufro, o sea que ya le puso la palabra sufro adelante De rinocinocitis O sea, conclusión, sinusitis Ok, rinocinitis, bueno, sí Sinusitis, más sencillo Listo Alopecia cicatricial Ay, qué bonito también, se le cae el pelo alopexial No, usted está muy buena, va a ponerle nombres especiales y bonitos a las cosas Sí, pues yo se los dije Se me cae el pelo Eso es todo, se me cae el pelo Cosa que es normal, que el pelo viejo se caiga para que pueda salir el pelo nuevo ¿Normal? Sí, sí, lo que pasa es que a mí sí se me han hecho unos espacios, ya no me sale más pelito allí Ay, qué problema hay Me va a decir que en Cali no venden pelucas Ay, no, doctor, yo quiero mi pelo A mí, mi pelo ya se le cayó, ya usted misma me lo contó Listo, qué más Listo, qué más Bueno, yo he estado con unos bajoncitos de presión muy leves que me dan como unos desvanecimientos Bajoncitos leves Tengo una Pero, usted no se lo inventó Ajá, bueno, es dolores articulares Eso, dolores articulares, más fácil de escribir Pero, ventico, dolores articulares Pues, me resequedad en la piel Pero, pues Piel seca, más fácil que poner resequedad en la piel Piel seca Para eso venden los sumetantes Allá no venden lociones y cremas sumetantes No, yo, 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 yo me la, yo me la, me la pongo Igual estoy con neutirosis 112 porque estoy hipotiroidea No, no, un momentico, no, no Usted hábleme en español Lo que usted siente No nombres que médicos le dijeron ¿Qué es lo que siente? Muchos dolores en el cuerpo Porque, pues, también Ay, el médico ya me dijo No, no, el médico no, el médico, yo no lo conozco Estoy con una fibromialgia Eso, fibromialgia Y ahora que el cerebro Ya entendí, dolores musculares en el cuerpo Fibromialgia ¿La quitamos toda? Sí, ahorita Y toda, doctor Listo, la quitamos Que ahorita que estoy con Por ejemplo, ahorita me hicieron una cirugía de rodilla Y ahorita con esos procesos de inflamación de la rodilla y todo eso La fibromialgia se pone, pero No, no, pues que ya la van a quitar Uno dice, yo la quiero olvidar, pero ella No, pues si ya la van a quitar La migraña Por ejemplo, aquí tengo dolor de cabeza También la van a quitar La migraña, eso le ha quitado Eso también la van a quitar Calidad de vida total ¿Qué más? Es especial, doctor Me da mucho, es mucho ardor Ya me han hecho dos cirugías de vejiga ¿Ardor dónde? Porque me dan unos pólipos en la vejiga Me da ardor para orinar Un momentico Cólicos y ardor para orinar Listo, ¿qué más? Pues me da de ahí que me dan muchas infecciones urinarias Y Y pues no, sobre todo lo del ardor Lo del ardor que me da Por lo de la Porque la vejiga pues se me irrita Y yo Soy Pues mi vejiga Que siento que yo tomo agua Y apenas tomo agua Tengo que ir a evacuarla Porque mi vejiga es como Una gotica de agua Un dos sorbos Y tengo que ir al baño Así O sea, ella es como muy activa Es hiperactiva ¿Qué más? Insuficiencia Me duelen mucho las piernas Por una insuficiencia Pues La tengo llena de varices ¿Llena de varices? Me duelen mucho los pies No, espere un momentico Yo Sí Yo siquiera tengo un hijo vascular Cirujano Las piernas llenas de varices Muéstreme Alce una pierna De varicosas Que yo le quiero mostrar a mi hijo Ay, por acá Esta es Esta es la operada A ver, ¿dónde están las piernas llenas de varices? ¿En serio que están llenas de varices? No, usted no sabe lo que es una varice Son las venas visibles Bueno, de Y Y Que fue mucho porque Está Molestando una facitis plantar ¿Y qué es eso tan bonito? Ya la rodilla Ya me rodó ¿Facitis plantar? ¿Qué es eso? Se me 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 No Pero Ajá Dolor Planta De pie Talón Listo ¿Qué más? Por lo que le decía De lo de las venas Lo de las venas Todos tenemos venas Si usted no tuviera venas Sería fenómeno Es que Me duelen mucho las piernas Yo Yo tomo Yo me pongo Bedoyecta Y eso me ayuda un poquito Pero Ese siento que No Es un dolor muy fuerte En las piernas Algo no estás Aceptando de tu cuerpo Algo está rechazando Ahora miramos Me dan mucho Me dan muchos espasmos Sobre todo esta parte De aquí del cuello Yo esta parte De la espalda Como toda esta parte De la mandíbula Todo Y me duele mucho Me dan unos espasmos Muy fuertes Y Claro Si tiene fibromial Y cuando Pues Exacto Sí Y ya la vamos a quitar Bueno Lo que yo le decía Que yo Ya me operaron De las dos rodillas En una Me operaron En la derecha De menisco En la izquierda Estoy Hace un mes Me operaron De menisco Y cartílago Ya me operaron Dos veces De la vejiga Por los pólipos Para retirármelo Me sacaron Me sacaron la vesícula Así operaciones De salud ¿No? Me hicieron desviación Tenía el tabique desviado Y digamos Que así Lo que más me molera Ah Pues Un colon irritable Colon irritable No, no Espere un momentico Espere un momentico Que yo quiero tragar eso Colon irritable Existen Existen colos Existen colos Irritables Dígame la verdad Se irrita Ah Una cosa es Colon irritado Y otra cosa es Colon Que lo hicieron Para que se irritara Esto no es Un celular dañable Esto no es Un frasco Vaciable Esto no es Una piedra Tirable Entonces como le ponemos Nombres tan bonitos A las cosas El cerebro se lo cree Y empieza a producirle A usted todas Esa cantidad Cosas raras No Irritación del colon Por mala digestión Eso es Exacto Yo no voy a escribir eso Y Y la Y pues lo de la gastritis También aquí Claro Digestión Ardor Todo Es que Tenemos un problema En la digestión Que repercute en el colon Y repercute En otras partes Bueno Y pues por lo mismo De la fibromialgia Yo estoy Tomando Que Me da mucho vértigo Cuando estos músculos De aquí se me ponen Tan Me da tanto espasmo En el de la cabeza También Porque me duele Todo Entonces Me dan vértigos Y la mitricilina Me ayuda mucho Para lo del tema De los vértigos No pobrecito Mauricio Se va a santificar No puede pecar Sí, sí, sí Él va a ser uno De los nuevos santos De la iglesia San Mauricio Y él no sufre de nada No, pues le pague poquito Sufrir de la esposa No sufre de nada Una esposa Que es todo el día Quejándose Ay doctor Yo trato de no quejarme Fue pastas que me tomo Para no quejarme No, no, para no quejarme Usted no se queja Lo que pasa es que Se inventa un montón De nombres raros Muy bonitos Listo ¿Qué más vamos a quitar hoy? Vea Doctor Ya Y la parte emocional Pues Yo sí me siento Que Soy muy ansiosa Muy ansiosa Me estreso con mucha facilidad Un momentico despacio Y escribo Muy ansiosa Estrés Todo eso la vamos a quitar Listo ¿Qué más? Sí Porque la ansiedad me da Yo le quería contar La ansiedad Ahora último Sobre todo Me da mucha Me siento Como una presión En el pecho Como hasta un dolor No, no Espere un momentico Yo le explico la ansiedad Espere Yo le explico la ansiedad Para que usted entienda Lo que está sintiendo Se lo voy a explicar Con un ejemplo Imagínese Que a mí me gusta Caminar Por la selva Me gusta Y voy caminando Yo solo por la selva Y me voy comiendo Un emparedado Un sándwich Una torta Como dicen los mexicanos Y voy caminando Por la selva Comiéndome eso Y voy mirando Para adelante Y acabo de ver Un león Escondido Detrás de un árbol Allá adelante Entonces Reacción natural Al ver el león Uno Me detengo Dos Dejo de comer La digestión puede esperar El león no Tres Como el cerebro Necesita pensar mejor Para ver si empiezo a correr O me agarra golpes Con el león Entonces El corazón Empieza a palpitar Más fuerte Para bombear Más sangre al cerebro Pero La sangre Necesita oxigenarse Y eso quiere decir Que el pulmón Empieza a trabajar Más fuerte Para enviar Más Oxígeno A la sangre Al trabajar Más fuerte El pulmón Se dilata más Se hincha más Y lógico Como la cavidad Toráxica Tiene un tamaño Entonces Siento presión En el pecho La presión Es porque El pulmón Se está inflando Y oprime Las costillas ¿Qué más sucede? Me Temblequean Las piernas Porque se están Empezando a preparar Por si el cerebro Da la orden De ponerse a correr Entonces los músculos De las piernas Están preparando ¿Qué más? Algunas personas Sienten también Un sudor Como cuando Se estuvieran Empezando a correr Antes de empezar A correr Pero todo eso Es completamente Natural Y además Además Se me nubla La vista ¿Por qué? Cuando yo iba Caminando tranquilo La vista Era frontal Ahora Que ya vi el león Mermo vista frontal Y aumento Vista lateral Porque yo empiezo A mirar Por los rabios Del ojo A ver si hay algún Otro león Acompañando a ese Entonces Mermo visión frontal Pero me aumentó Lateral Entonces Ya veo distinto Y puedo sentir Hasta un poquito Mareo Por la forma Como estoy viendo Ya Pero todo eso Es completamente Natural Por la ansiedad Porque la ansiedad En el fondo Es un temor A algo Puse el ejemplo Con el león Pero el león El ejemplo Puede ser Otro temor Total Que lo que usted Me dice Que siente Es completamente Natural ¿Qué más? Sí Sí, no Es eso Soy Me siento Muy nerviosa A veces Por cosas Que no Meritan Sentir Esos nervios O sea Por cosas Que no Meritan Entonces Hay que sacar Eso Para la basura Sí Yo me asusto Con todo La verdad Tengo Pues yo No soy Como muy Soy una persona Muy desconfiada No soy Como una persona Que haga Profundice En las relaciones Con las personas Pero también Ahí Yo pues Me he analizado Un poquito Como miedo Al rechazo Como miedo A decepcionar Las personas Y es un miedo Mío Pero sin fundamento Es algo Que no tiene Por qué Las relaciones Son buenas Las personas Me asumiran Las personas Me quieren Que yo no profundizo En las cosas Porque siempre Tengo ese miedo A desilusionar A que me rechacen Está eso Como en la parte Emocional ¿Qué más? Sobre todo La ansiedad Sí La ansiedad Y los nervios No es que la ansiedad Produce varias cosas Es que me Es que me estreso Por insignificancias Me estreso No han pasado Las cosas Y ya me estresé Por ejemplo Estaba incapacitada Y ya iba a entrar A trabajar A mí en mi trabajo Me va muy bien Todo está bien Pero ya Yo ya estaba estresada Porque iba a trabajar Y yo me digo Estoy bien Todo está bien Pero me estreso Entonces empieza El dolor de cabeza Empieza el colon Empieza todo ¿Para qué me repite Todo lo mismo otra vez? Yo como yo Papá decímelo yo ¿Verdad? Sí, sí Sí ¿Qué más? Eso es Eso es como A ver, yo qué Me quedo por ahí ¿No? Lo de la Así que Lo de la tiroides Lo de los doloridos Así que lo de la tiroides Muchos dolores Espería a ver ¿Qué es lo de la tiroides? Lo que le comentaba De lo del hipotiroidismo ¿Y qué es eso? Contame Pues a ver Que mi tiroides Pues no está En este momentico Ya funcionando Y está un desacuerzo Sola, ¿no? Bien ¿Usted sabe la tiroides? Pues yo sí quisiera Borrar todo eso Borramos todo Borramos todo Borramos cuenta nueva Sí, doctor Yo le voy a comentar algo Yo, ¿por qué lo consulto? Porque yo En ese proceso Que le digo Yo de ir a psicólogo Una amiga que me está trabajando Con una cuestión energética Y eso Pues ya Ya, ya, ya Ya no estoy haciendo Nada con ella Como que Hay algo de uno Que como que Se amaña con la enfermedad Y yo a lo último Yo decía Por fin dijo algo En lo que estamos de acuerdo Yo estaba Yo estaba Como que digamos Yo era una que decía No, pero yo De esto no me voy a morir Pues yo lo llevo Y no importa Y entonces está el dolor Y yo me tomo la pasta Pero ahora ya no quiero nada Eso Yo ya no quiero nada Yo no quiero que me duela nada Ah, no, no Eso es imposible Hasta Jesús Que era amigo personal de Dios Le dolían las manos Y los pies Y era amigo de Dios Sí, pero Claro Pero es que Ya cuando empieza a afectar La calidad de vida Porque ya me afecta O sea, es que lo que usted dice Usted es una mujer Todo el tiempo quejándose Y usted en un paseo Y que le dio dolor de cabeza Y usted en un paseo Y que no puede comer Porque le irritó el colon Entonces, no Ya uno dice No, yo Antes yo tenía la enfermedad Como que bueno Pues ahí está Y no me voy a morir de eso No pasa nada Pero ahora ya siento Como los dolores Como más Hasta siento los dolores Más fuertes Hasta digo No, esta fibromialgia Está muy dura Y antes yo no lo sentía así Yo decía No, pues sí No, por eso Pero ya ¿Para qué me repite Otra vez lo mismo? Si ahora lo vamos a quitar Es que es como intensa Si le gusta repetir Sí Sí, yo soy como Esa es como parte De mi ansiedad Sí Sí, sí Soy muy ansiosa Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Cómo? ¿Qué más vas a cambiar? No, eso doctor Y ver la vida como más tranquila Estar más tranquila Ahí también dijo algo Que estamos de acuerdo Ver la vida tranquila ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se ha muerto? Sí, que te haya querido Mi mamá Listo ¿Quién más? Pues Una abuela Un abuelo Se han ido mis abuelos ¿Cómo llama? Mi abuela materna ¿Cómo llama? En Virginia Virginia Está mi abuelo Ancisa Espera un momento Que yo escribo Ancisa es el papá ¿De quién? Ellos dos son los papás De mi mamá ¿Son los papás? Los dos son los papás ¿En serio? ¿Su mamá tenía dos papás? Virginia es la mamá De mi mamá Eso Y Ancisa es el papá Ahora sí me asustó Porque dijo Ellos dos son los papás De mi mamá No, con nombre de mujer Sí Y por parte de papá Está mi abuelita Rosa También ya falleció Y mi abuelo Guillermo Listo Ya, suficiente Guillermo Bueno Cierra los ojos Que vas a un ensayo Voy a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Háblame De un momento De tu vida Cualquiera Niña o grande Triste O con miedo Tu mamá O la abuelita Virginia Uno Mi mamá Mi mamá Pues me pegó muy fuerte Bueno Estás con tu mamá En ese momento No Es que Es que A ver Triste Mis siete años Mis siete años Mi mamá Pues me pegó muy feo Ese día Pegó muy duro Estábamos en la casa De mi abuela materna Yo había hecho un daño En la casa de mi tío En una visita Mi abuela materna Pues ella Era muy Muy Estricta Y Yo le pedí a ella Que no le contara A mi mamá Era Una bobada O sea Corriendo con mi primita Habíamos tumbado Un Un cisne De vidrio Pero mi abuela Lo angrandó Y yo Le suplicaba Que no le dijera Nada a mi mamá Ella se quedó Como que De pronto sí De pronto no Yo me quedé tranquila Pero Ese día Ella le contó Mi mamá Y Y estábamos En la casa De ella Y Una casa Muy grande Y mi abuela Dijo Que se va a ir A mercar Quedaba cerca A la galería Y Sacó su canasto Se fue Pero yo la vi Cuando Miró a mi mamá Como Como cuando uno Le dice algo A alguien Con los ojos Y Inmediatamente Mi abuela Cerró la puerta Delante del jardín Y mi mamá Me cogió del pelo Y Yo sentí que mi mamá Ese día Quiero hablar con ella Permítela Leonor Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Leonor Te saludo Quiero saber Si lo que me está diciendo La niña es cierto Le pegaste Por una tontería Por un adorno Que vale más Que vale más La alegría De la niña El bienestar De la niña O un pedazo De barro Un pedazo De cerámica Que vale más La niña Entonces La niña La niña Estamos de acuerdo Pues la niña Sufrió mucho con eso Primero Se sintió traicionada Por la abuela Segundo Usted la castigó Por algo Que a usted No le costa Porque usted Ni siquiera Le preguntó Si habían tumbado Eso de gusto Con intención Malévola Usted no le preguntó Usted entró De una vez A castigar Sin esperar A que la niña Se defendiera Me hace el favor Y le pide perdón Porque usted sabe Que obró mal Perdóname Y como penitencia Dos abrazos Porque eso merece penitencia Usted hizo sentir Muy mal a la niña Usted la comparó Con un trozo De cerámica Y le dio más valor A la cerámica Y usted sabe Que son así Entonces Dos abrazos Pero no abracitos Abracitos Lo oyó Abrazotes ¿Y qué más quieres Que tu niña Te perdone? No Te hago dos preguntas No Que acostumbro ¿Tu niña es fea O es linda? Es linda ¿Y se lo has dicho Alguna vez? Sí Pues vuelva Y se lo va a decir Sí Tú eres hermosa ¿Y es inteligente O es tonta? Es inteligente ¿Se lo ha dicho Alguna vez? Sí Vuelva Se lo va a decir Tú eres muy inteligente Bueno ¿Qué más quieres Que tu niña linda Inteligente Te perdone hoy? No Es mi Es mi niña más grande Es mi niña adolescente Es Es Muchas palabras Insultos Ah no, no, no Mueve Eso también hay que ponerle penitencia Muchas palabras Insultos A una niña bonita Inteligente ¿Y por qué la insultaste? Mi mamá Mi mamá Mi mamá Porque Mi mamá era muy agresiva Muy agresiva Porque Era muy dominante Porque Porque no sé No se controlaba Porque Porque No valoraba La hija que tenía Estoy de acuerdo Estamos de acuerdo No valora La hija que tiene Estoy de acuerdo Leonor Lo que me está diciendo Tu hija es cierto ¿Qué penitencia Le vamos a poner? ¿Un abrazo? ¿Uno? ¿Uno? No, no, no Súbale Súbale Uno es muy poquito Eso vale más Dos No, no Súbalo a cinco Pero de oso cariñoso Cinco ¿Qué más quieres Que tu hija linda Inteligente Te perdone Miedo Mucho miedo También le infundiste Miedo a la niña ¿Y por qué? Miedo ¿Por qué? Miedo Miedo A las personas Miedo Miedo A las personas Miedo Miedo De la fiera Que es la mamá ¿Cuáles personas? La mamá Y la abuela Que la traicionó No 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 Y con razón La niña Desconfía ¿Qué más? Le vas a pedir perdón A la niña Y ahora tengo que hablar Con la abuela también La abuela no se me escapa Bueno Bueno No Las peles Esos golpes Esos golpes producen Dolores articulares Se equivocó Se equivocó Y usted sabe que es cierto Ustedes no se merecían Esa niña Entonces 30 y cuente bien Mientras usted la abraza Yo tomo café Antes la niña La niña resultó muy buena Con todos Esos ejemplos De desamor Con todos Esos ejemplos De violencia Con esa niña Es tan disfuncional Muy buena Que salió la niña Entonces 30 abrazos Pero cariñosos Cuántos llevas Sí, ya Muy bien ¿Qué más quieres Que te perdone? Mucha exigencia No 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 Es que No No Siempre faltaba algo Siempre Siempre Estaba desilusionada Estaba Desilusionada De una niña linda Inteligente Y usted ¿Qué era lo que estaba esperando? Estaba triste Siempre Y Y yo Yo quería Que no estuviera triste Siempre Siempre Estaba Enojada Leónor Dime la verdad Leónor ¿Cómo era tu relación Con Luis Alberto? Ya me contestaste Ya me contestaste Ya me contestaste Entonces te hago La otra pregunta ¿A ti te obligaron A casarte con Luis Alberto? La vida La vida La vida te obligó A casarte con él Y fue que te embarazó ¿O qué? Una vida Una vida muy Se iba a ir de la casa Se iba a ir de la casa Porque mi abuela Pues era brutal 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 Con ella De maltrato físico Y maltrato verbal Y emocional A los 16 años Ella se quería ir de la casa Y Y mi papá Que era como una Puede parecer a su novio Le dijo que no Pues que no se fuera Pero pues ella Se casó Con él Y al año de casados Pues él Si quería un bebé Pero estaba muy joven Ella 17 años 16 años Y el 21 Y Pues ella se embarazó Y Y pues no 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 fue como un embarazo Así Súper deseado Por ella De pronto Más por él Que por ella Y Y Y Bueno Pues ella Ya Ya Nació Y Y si Muchos cuidados Muy esmerada Muy preocupada Estuvo siempre allí Pero Ella Quería Una niña Ejemplo Una niña Quedaba mucho Pero siempre Le quedaba como faltando algo No, no, pues Ninguno de los dos Fue psicólogo Ninguno de los dos Estudió Siquiera un libro De cómo cuidar un niño En la infancia prenatal Ninguno de los dos Se preocupó No Por eso Se preocuparon por manejar un televisor Manejar un celular Algo que se puede cambiar Que se puede comprar Y ahí se lee en el manual de instrucciones Y ahí se preguntan Y cómo le hago Y una niña Linda Inteligente Y una niña Mucho más compleja Y ninguno de los dos Se preocupó Por Preguntar En un libro de psicología O en un internet Cómo educar A una niña linda Inteligente Como os he dicho Analfabestias Analfabrutos En psicología Los dos Todos dos Sí Mi papá Mi papá De un temperamento Más Más dócil Mi mamá Una fiera Dígale una vez Una fiera Sí Ella era fiera Sí Pero pues Él también Ese Se metió Al alcohol Y Ese fue como Yo Yo la verdad No sé Si él lo era Antes de casarse O fue en el matrimonio No sé No sé Pero Sí recuerdo Que Que él estaba Muy metido En el alcohol A mí Me dolió mucho Tal vez Tendría Toda ya Tendría Trece Catorce Años Cuando Yo Me daba mucha rabia Mucha rabia Mucha Mucha rabia Que él llegara Alcoholizado Con razón Pero Pero A la niña Le doy toda la razón Pero Porque me asalaba mucho Me preocupaba mucho Que le pasara algo Y Porque no No me gustaba Porque él era Como a ver Mi papá Ha sido muy inteligente Una persona Que pues También Ha sido como muy resiliente Aguanta muchas cosas Muy muy inteligente Y cuando estaba así Él Se volvía como un capo Y todo el mundo Se burlaba de él Y Me daba mucha rabia Con la familia Porque eran sus primos Sus tíos Y Y se burlaban de él Y Y él no No veía Que se burlaban No es que Que va a haber Si usted sabe Que el licor Enseguece Y usted sabe Que el licor Los pone como Unos muñecos De trapo Usted y yo sabemos eso Que el licor Él va a la compañía Entonces imagínese Lo que le tocó A la niña Un muñeco Borrachito Una mamá fiera Una abuela En la que no se puede confiar No Esa niña Yo no sé Por qué salió Tan buena No es que Estoy buscando Algo bueno Que le ha Tocaba a la niña Yo tampoco Yo busco Y busco Y me encuentro Mi papá Yo siento Que mi papá No se fue Por nosotras O sea Yo siento Que ninguno De los dos Fue feliz Muchos años No hay que ser adivino Para saber eso Ninguno De los dos La una Salió por escapar De la casa Por huir De un problema Y se metió En otro Y metió Al otro Bueno Bueno Pero miremos Algo positivo Tú sabes Sí Sí Mi papá Miremos algo positivo Tú sabes Lo que es una rosa Sí Sí Te lo explico Una rosa Es una planta Que tiene sus raíces En la tierra sucia En la tierra dura Y poco a poco Y poco a poco Esa plantica Es una hermosa rosa Una hermosa rosa Mostrando Que a pesar De que sus orígenes A pesar De que sus raíces Están En la tierra dura Sucia A veces maloliente Es posible A lo largo de esa vida Aunque se tengan espinas Es posible Brotar la rosa Y tú eres esa rosa Es cierto Pasaste por un tallo de espinas ¿Para qué lo vamos a negar? Si esto ya sabemos que es cierto Es cierto Que tus orígenes Tus raíces Están ahí No están en tierra Perfumada Transparente Luminosa No, no están ahí Tus raíces Están en esa tierra Que ya sabemos Cómo es Disfuncionar Pero igual que la rosa Tú estás ahora Ahora Entonces yo pregunto ¿Para qué la rosa Va a perder tiempo Explicando Cómo son sus raíces Dónde están sus raíces Cómo ha sido su tallo Cómo han sido las espinas Para qué Si ahora ya es una rosa Con pétalos suaves Buenos aromas Ya eso allá abajo Quedó atrás Igual a aquí Entonces dejamos atrás Entonces dejamos atrás Ese pasado O guardas algún poquito De tierra Para acordarte Como era No, para qué Tiene todo A la basura De una vez Con una escoba Empieza a barrer Todo ese pasado Todas esas tristezas Todos esos dolores Todos esos castigos Todo eso que fue importante Para que tú seas La rosa Kelly Que hoy eres Entonces limpia bien Mientras yo tomo café Barre todo eso viejo Eso ya pasó Tú sabes lo que es La flor de loto Es igual Crece en los pantanos En los fangales Sus raíces Se hunden en el lodo Arriba de ese Lodo En la superficie De ese fango De ese charco Brotan unas hojas Verdes Arredondeadas Y en medio De esas hojas Brota la flor De loto Pura Diáfana Tú eres Esa flor De loto Entonces no botes Corriente Recordando Cómo fue ese pasado Recordando Dónde están Tus raíces Para qué Si ya eso pasó Entonces cierra Ya ese capítulo En el diario De tu vida Y si quieres Le pones el nombre La flor de loto O la rosa hermosa Cualquiera de los dos ¿Cuál escogiste? La rosa Ah no La rosa hermosa Queda muy bien A mí me encantó la rosa Ah no, no Ya Dimos en el clavo La rosa hermosa Ahora rosa hermosa Sigue buscando A ver qué más Encuentras Que te haya hecho Sentir mal ¿De ni? O de grande No importa Alguna cosa Que tengas ahí Guardada en el corazón ¿Algún otro momento triste De miedo Bueno Cuando Cuando me ilusioné Por primera vez Con una Con una Con un chico Muy bien Muy bien Te ilusionaste ¿Y qué pasó? ¿Por qué te desilusionaste? No Ese chico Ese chico no Le gustaba Y Y además fue Cruel con las palabras ¿No? Fue Me dijo que Que yo era tonta Pero Era por cosas Que veía Que de pronto Pasaban con mis amistades Porque Me dijo que yo era Muy pasiva Me Me juzgó Apresuradamente ¿Sí? Porque No me conocía bien No me conocía bien Y De pronto ¿Por qué? Porque me conoció En una fiesta Y me vio que yo era Como más tímida Más introvertida Se fue con esas palabras Todas cargadas de veneno Y Pero Me afectaron mucho Me afectaron muchísimo Y Y Yo te pregunto ¿Él se fue con otra? No Es que nosotros Nos volvimos Amigos Con derecho a roce Que le llaman Y Pero solamente Se basaba Como una relación Así Y Y pues Sí En muchas ocasiones Me sentía Como muy vacía Como Entonces yo te pregunto Ahora que eso se terminó Ojo a la pregunta Ahora que eso se terminó ¿Ganaste o perdiste? Yo siento que Yo siento que 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 perdí por un lado Porque Si es cierto Perdiste al que te insultaba Perdiste al que te desvaloraba Perdiste al que te hacía sentir inferior Es cierto que lo perdiste ¿Y qué? Y perdí Y perdí Y perdí como esa Como ese Esa Esa inocencia De confiar en la gente Como 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 ya No creer en las personas ¿En serio? Que usted no cree en Mauricio Sí Listo Entonces si cree en Mauricio Pero No va a decir que no cree en las personas Sí Es Es como Como Esa capacidad De 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 Dar ese amor Incondicional No No Un momento Es un momento que me confunde No me confunda No Recuerde No Yo hablo de ahora Recuerde que era una relación De amigos Con derecho a roce En ningún momento había amor Sí No Yo Yo hablo es como A ver Es Es que Uno Como que ya queda Como Como No No mostrar Como no dejar salir Como no Porque uno Después de dos mil 16 años Y uno está como Yo tan Yo era como Nada de amigos Y entonces Uno Como que dice Se cierra Sí Cierra el portón Sí Pero usted no se ha muerto A usted le faltan 49 años Si es cierto que se cerró No podemos negar algo que es evidente Usted se cerró Pero es que usted no se ha muerto ¿Qué va a hacer en los 41 años Que le faltan? O sea Queda cerrada Vuelve y se abre Yo me quiero volver ahora Ay ¿Qué problema es? ¿Quién se le impide? Si usted es la dueña de su vida Vuelva y se abre otra vez Sí El miedo El miedo Bueno el miedo Usted me lo va a entregar hoy Yo me lo llevo O lo quiere guardar de recuerdo No Eso para qué No, no Y además es viejo Si ese miedo fuera nuevo Yo le digo Kelly Guarda ese miedo Que es nuevo Y al muere el día Mañana pasa así una cosa de susto Y estrenamos ese miedo Pero ustedes ya sabemos Que ese miedo es viejo Entonces para qué guarda Miedos viejos Que no sabemos Si el día y mañana Le van a servir Para el susto que tenga No, bote todos a la basura Imagínese Guardando miedos viejos Tristezas viejas Rabias viejas Me hubo dicho Es que el nuevo No he encontrado nada Todo viejo Y mi abuelo decía ¿Y bueno? Mi abuelo decía Todo viejo No aprendí a hablar Decía mi abuelo Y usted con todo viejo Entonces mientras yo tomo Café Barres toda esa basura Usted empieza Vida nueva hoy Barra toda esa basura De una vez Mire a ver Qué quiere guardar Y si no quiere guardar Nada de su viejo Todo para la basura Y yo tomo café Y usted me dice Aurelio Ya estoy barriendo Aurelio Me está quedando Luminoso Brillante Aurelio Me quedó súper No, barra toda esa basurera Me siento ya Como Como descargada Ya No, siga Siga barriendo Busque por todos los rincones Que no le quede nada Si quiere pase la aspiradora Aspire bien todo Cantía cosas viejas Que tenía Lo hubiera quedado bien Por unas masinas de antigüedades Pero dudo que alguien Le hubiera comprado eso Aurelio Es que es muy viejo Y se vende No Es que los anticuarios Compran cosas viejas Pero cosas que sirvan Y eso no sirve para nada Tristezas viejas Miedos viejos Enojos viejos Y usted todavía Con 49 años Por delante Y bonita Inteligente Toda una rosa Hermosa Toda una rosa No podemos cambiar Pero es que usted Empieza a vivir A mí la hoy Ya perdonaste Por completo a la fiera A mi mamá Sí Perdonémosla Hoy Te empieza a vivir A mi mamá Y ella fue parte De tus raíces Y fue parte De tus orígenes Igual la rosa Tiene que agradecer A esa tierra Que de algo Le sirvió Entonces perdona A la fiera Y perdonamos También a la otra fiera ¿Usted sabe a cuál? A la del canasto A la que se fue Para La galería No Perdónémosla También de una vez Usted está empezando Vida nueva hoy Ya para qué Guardar eso Tan viejo Me siento como un dolor Que me incrusta En la escápula ¿Dónde está el dolor? ¿En qué parte? En la espalda Como en la Muy bien Como en la parte Como entre la escápula Y la columna Muy bien Ahí Pues Tu cerebro Se comunica Con todas las células Del cuerpo Vamos a decirle A tu cerebro Que le pregunte A ese dolor ¿Qué lo estaba causando? ¿Qué estaba somatizando? Que le ponga un nombre Y yo voy a contar De una a cinco Uno Y tu mente profunda Le pone un nombre Dos ¿Qué estabas cargando? Tres Cuatro Cinco ¿Qué nombre le puso? Mi mamá Eso La fiera Eso La fiera Entonces Síguela perdonando Y perdona también A la otra A las dos de una vez Hoy estamos en promoción Estamos perdonando Dos Por el precio de una Libérala Suéltala Ya no cargues más Eso en la espalda Recuerda Que a partir de hoy Tú eres una rosa Hermosa No lo olvides Rosa Hermosa Que a partir de hoy Ya puedes volar Como una mariposa Vagarosa Ahora aplícale el bálsamo Mágico sanador Embalsama bien Todas esas vértebras La columna Aplícale ese bálsamo Mágico Que quede más Embalsamada Que faraón Egipcio Embalsama las vértebras Las articulaciones Los músculos Bien Bien Embalsamada Y sigue limpiando Que quede reluciente Brillante Una vez que me imagino Yo cuando me dices Limpiando Como que le soltara Las manos A todos Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Suéltalas Suéltalas Todas Libera Tú empiezas hoy A volar Como mariposa Vagarosa De rosa En rosa Hermosa Imagínate que hasta Me salió en verso Hoy empiezas a volar Como mariposa Vagarosa De rosa En rosa Hermosa Entonces libera Todo eso Que estabas cargando Viejo Suéltalo Suéltalo Aplique ese bálsamo Por todos los músculos Y embalsama Bien el cuello Los hombros ¿Qué es eso? Que quede bien Bien embalsamada ¿Cómo está quedando? No, una belleza Una belleza Muy Muy quieta Muy durita Hacía falta Limpiarlo Y los pétalos A esa rosa Y las hojas Y qué casualidad La abuela también se llama Rosa Quiero hablar con ella Abuela Rosa La saludo Estoy aquí con su nieta Que también es una rosa ¿Cómo le parece su nieta? ¿Linda o fea? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Pues bien De tal pal De tal rosa Tal rosita De tal pal O tal astilla Su nieta Su nieta También es una rosa ¿Qué le quiere Usted decir hoy A su nieta? Que Que me hubiera gustado Estar ahí Más para ella Animarla más Quererla más Hacerla sentir más Como su Como su nieta Como Hacerle sentir Más amada Pues abuela Más vale tarde Que nunca ¿Cuántos abrazos Le quiere dar Para comenzar? Diez Dele diez Me parece muy bien Abrace esa nieta hermosa Apapáchela Abracháchela Su nieta hermosa Su otra rosa Tenía unos dolorcitos En las articulaciones Que estaba somatizando ¿Qué estaba causando eso? Mucha presión Era mucha presión Pues abuelita Aplíquele bálsamo Májico En todas esas articulaciones Embalsamele bien Ese esqueleto Todos esos huesos Que sea el futuro Esqueleto Del cementerio Mejor Embalsamada Porque ella quiere disfrutar Ese cuerpo Los cuarentena años Que le faltan Hay dos opciones Uno Que ese cuerpo Lo disfruten Primero los gusanos Y luego Su nieta O la opción dos Que primero disfrute Su nieta Ese cuerpo lindo Y después Ya lo que sobre Los gusanos ¿Qué le aconseja? Que lo disfrute Primero ella Que lo disfrute Primero mi nieta Y después los gusanos Listo abuelita Entonces Bien Bien Lubricadas Esas articulaciones Con el bálsamo Mágico Necesitamos Que ese esqueleto Quede como nuevo Listo Listo ya Todos sus huesos Siguiente La piel Su nieta linda Quiere disfrutar Ese cuerpo Primero que los gusanos Pero ella quiere Que usted Le lubrique La piel Se la humedezca Se la humecte Un poquito más ¿Qué estaba causando La sequedad Abuela? Se me viene Como Un sentimiento De soledad Era la soledad Bueno Entonces abuelita Vamos a retirar Esa soledad Ya empezamos bien Mauricio Ya seguimos bien Natalita Póngale Dos o tres amigas O amigos más Y le lubrica Bien esa piel Se la humecta Ya tiene una princesa En la casa Título para el libro La princesa Y la rosa Historia de una vida Ya sé el título Del libro La princesa Y la rosa Historia de una vida Entonces abuelita Que esa piel Quede bien humectada La de su nieta Linda Que quede suave Me dice Me dice cuando Porque le tengo más trabajo Abuela Porque le tengo más trabajo Abuela Y acuérdese El título del libro Acuérdese La princesa Y la rosa Historia de una vida Y como a su nieta Le gusta escribir Porque ella estudió Ella puede escribir Ese libro Contespacio Ya tenemos el título Que es lo más difícil Ya lo otro Es contar una vida ¿Listo abuela? Entonces vamos Para el punto siguiente Que ya también sabemos Cuál era la causa El origen Todos esos golpes Que recibió la niña Fibromialgia ¿Qué estaba somatizando Su nieta? Eran los miedos Y con toda razón Entonces abuelita Retírele esos miedos A su nieta linda Todos No le dejes ni siquiera Uno para el recuerdo Todos Desmiedela Completamente Ya no hay tan miedos Ya va Son viejos Abuelita Abuelita Y me la pone también Bien sexy Bien romántica Bien sensual Porque Usted le aconsejó Que disfrutara Primero Y ese cuerpo Y después Los gusanos Y para eso Necesita En fin Que usted me la ponga Bien romántica Bien sexy Listo 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 Abuela Muy bien Vamos al punto siguiente Primero la digestión Hay que organizarle La digestión a ese costal con huesos De su nieta linda Empecemos por ahí ¿Qué le estaba causando La mala digestión a su nieta? Su nieta Su nieta ¿Qué abuela? Abuela La injusticia La injusticia Su nieta Era una niña O sea O sea Su nieta Se estaba tragando Todo eso Pero Su nieta Era una niña Muy inteligente Que todo lo percibía Y Yo Viví con mis abuelos También Como hasta los De años Y También tenían Una relación Muy triste Como todo eso Era de los orígenes Todo eso Era parte De la tierra Ahora que ya Entiendes Todo eso Que eso fue Importante Para que se formara La rosa hermosa Cerramos ya Ese capítulo En tu vida Entonces Ciérralo El capítulo En el libro Que vas a escribir Que ya sabes Cuál es el título La princesa Y la rosa Historia de una vida Ahora continuemos Con el colon El colon Es lo mismo Es consecuencia De la digestión Al colon Es donde va Todo eso que uno Tragó Y no digirió Entonces Aplicar el bálsamo Mágico También al colon El colon No tenía la culpa De que eso Le estuviera llegando Toda esa basura Entonces Embalsámalo bien Que sea el colon Mejor embalsamado De todos los colon Listo Ahora vamos con la vejiga Abuela ¿Qué estaba somatizando De la vejiga? Problemas en la intimidad Problemas de intimidad Listo Mire que interesante Abuela ¿Cree que poniendo Bien sexy Bien romántica Bien sensual A su nieta linda Ya eso queda solucionado? Pongala bien romántica Para que ella disfrute Ese cuerpo Antes que los gusanos Bien sexy Porque los gusanos Si lo van a disfrutar Dentro de 49 años Entonces la abuelita Bien sexy Bien romántica Bien sensual Bien coqueta Estoy de acuerdo Con usted abuela Entonces me dice ¿Cuándo ya está lista? Listo Punto siguiente Su nieta Le paraba muchas bolas Como decimos nosotros A las piernas A las venitas Por donde circula La sangre de vida Del cuerpo ¿Qué hacemos ahí abuelita? Las venas Hay que dejárselas Lo que le puedes quitar Es el dolor Que estaba somatizando Entonces le aplicas Bálsamo también A esas piernas Se las embalsamas bien Que queden más embalsamadas Que piernas de faraón ¿Cómo quedó? ¿Lista? ¿Embalsamada? Sí Es como Como si El dolor de piernas Fuera como Como No sé Como 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 que no sé Tiene que parar una vez Abuela Aprovechando que eres espíritu Hazle una introspección A ese costal con huesos De tu nieta Y encuentra Que estaba causando Lo que yo dice Sí ¿Qué era? Se me viene Como impotencia Como 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 Cansancio Como Como ya no quiero seguir Eso Eso Por eso Se ubicó en las piernas Impotencia No quiero seguir Recuerda que la ansiedad Te puse el ejemplo Con un león Y te puse Que en el ejemplo Lo primero que uno hace Es quedarse quieto Y no querer seguir Esperando a ver Que va a pasar Bueno Pues recuerda que Hoy comienzas 49 años Y comienzas 49 años Con una princesa Y además Te están esperando Tus futuros nietos Vamos a hacer algo Nos vamos a proyectar Al futuro Vamos a hacer una progresión Observa En el espejo Del tiempo Tu vida Y mientras observa En el espejo Del tiempo Tu vida Vámonos Al momento En el que tú Tienes 55 años Observa tu vida ¿Cómo vas? Trabajando Muy bien Me imagino que ya Natalia Está muy grande Natalia Sí, está en la universidad Terminándola Ya está en la universidad Muy bien Bueno Ahora adelantémonos Más al futuro Observa en el espejo Del tiempo El momento En el que tú Tienes 60 años Así ¿Cómo vas? Estoy Estoy Muy feliz De graduando A mi hija Estoy Paseando Estoy En un balcón Tranquila Pues mirando 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 Un piso alto Estoy en un piso alto Y Quiero Sentarme A Tomar mi café Muy bien ¿Ya eres abuela? Y mirar No Todavía no Entonces avancemos Un poquito más A ver si eres abuela Vamos al momento De que tienes 65 años Espero que no Tal vez 68 A los 68 años Eres abuela ¿Y cómo te sientes Una abuela feliz? Sí Pues disfrútalo Bueno abuela feliz Vámonos al momento Que tiene 75 años Quiero Estoy sana Estoy sana Estoy saludable Estoy Tranquila Y Natalia ¿Vive lejos o cerca? Sí Luis Alberto ¿Se fue primero que tú? Sí Muy bien Bueno abuela Vámonos ya al final Al último momento Cuando tú también Ya te tienes que ir Y observa Quienes te están despidiendo Mi hija Mis nietos Están mi hija Y mis nietos ¿Te vas tranquila? Entonces vete en paz Que brille para ti siempre La luz perpetua Sigue tu camino Lo que llevaste a aprender A esa vida ¿Lo aprendiste? ¿Lo que aprendí? La misión que llevaste A cumplir a esa vida ¿La cumpliste toda? Sí Muy bien Pues ahora que ya estás Ahí en esa luz ¿Estás lista Para volver otra vez A la Tierra A continuar Esos 49 años De misión Que todavía te faltan? Te regreso Otra vez a la Tierra Vuelve a ese momento Vuelve a ese momento En el año 2023 Porque hoy Vas a comenzar Versos 49 Con energía renovada Con energía renovada Llena de felicidad Como una rosa hermosa Porque también hay un libro pendiente La princesa La princesa y la rosa Historia de una vida Entonces ¿Lista para regresar Y comenzar ahora mismo Esos 49? Muy bien Abuelita Rosa ¿Se encarga usted De despertar bien feliz Bien contenta Llena de energía A su nieta linda? Bueno abuelita Proceda a despertar Esa nieta Hola ¿Qué? ¿Cómo vas? Más o menos ¿Cuántos minutos Llevas en esa silla? ¿Aquí llevamos ¿Qué? ¿Hora y media? Ah sí Entonces miró el reloj Yo le dije Más o menos No hay que mirar el reloj Bueno ¿Y cómo te sientes? Bien No Me siento Como descargada Como Sí Como que Soltado Como que solté algo Soltaste cosas Tengo las Tengo las Mira a ver A ver que falta Para que lo quitemos Me va todos los huesos Son 206 Son 206 Que son muchos huesos Metidos en el costal Mejor que son los huesos Mejor que es como poder salir al aire libre Será Ah, listo Claro que ahora va a salir al aire libre porque empieza vida nueva Y como Ir a ir a hacer ejercicio Ir a correr, hacer algo No puedo, ¿no? Tengo la rodilla mal No, ya no tiene nada mal Ya no Ya ese Esqueleto ya le hicieron mantenimiento La cosa de Como que estás como ahí como Y eso ya Pero 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 está Como Como De Vaya Haga algo Con él Entretengase Entonces ¿Lista para empezar a mover otra vez el esqueleto? Sí Esperemos que Bueno, ¿y cómo van a ser esos momentos íntimos con Mauricio? Bien Sexy, romántica, sensual Sí Disfrutada Acuérdese que usted me prometió que le va a disfrutar a usted primero que a los gusanos A los gusanos ya el sobrado lo que quede Sí Sí, disfrutarlo No Sí, no No tiene acción de tanta cosa, ¿no? Estamos de acuerdo Ya ese basurero Psst Fuera ¿Les recomiendas esta experiencia a tus admiradores? Sí Claro Claro que sí Yo estoy abierta a todo esto Me parece que Todo Todo Pasa por algo Aquí estamos porque Tenía que ser así Que Lo busqué Lo pedí Y se dio Muy bien Entonces hago la pregunta que le hago a todas las que se lo dieron ¿Permites compartir la experiencia? Para enseñanza de otros Sí, doctor Pero Le ponemos cuadritos Listo Como el Como así O como ¿Qué me iba a decir? Pensé que me iba a decir que le pusiera cuadritos No Yo pensé que era pronto escribirlo O sea Escribirlo Yo lo Algo que leí como testimonios suyos Pensé que era así Que lo escribían Esa es una manera Y la otra es Que le ponemos cuadritos Para que no se vea usted Y ya quede el testimonio en vivo y en directo Para que otro aprenda No, bueno No, que yo no me vea La pixelamos Le ponemos cuadritos redondos Le pongo cuadritos redondos Y me cambia la voz Y me cambia la voz Sí, no hay problema Bueno, entonces Voy a suspender la grabación Y te explico cómo la puedes ver Mm-hmm ¡Gracias!